Música Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Y esa casa no se cae, porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Y esa casa no se cae porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El Cristo que te alaba aquí es un Cristo vivo El Cristo que se alaba aquí es un Cristo vivo Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Aunque no lo vemos, pero lo sentimos Paseate Nazaret, no Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Yo edifiqué una casa, yo edifiqué una casa Sobre la roca edifiqué Y era Cristo la roca, y era Cristo la roca Sobre la cual yo edifiqué Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Y esa casa no se cae Porque está sobre la roca Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Paseate Nazaret, no paseate Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has pedido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios Aleluya, aleluya, yo vine a alabar a Dios El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar El gozo que tengo yo El mundo no me lo dio El mundo no me lo dio Como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Si empezamos a cantar Esta tierra tiembla Si empezamos a orar Hablaremos nuevas lenguas El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró El día es oro Y el fuego cayó Oro Josué Y el sol se paró Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando todos en coro A nuestro Padre Celestial Música Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine Yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé a lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo vine, yo vine, yo vine a alabar a Dios, paseate Nazareno, de aquí, 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 paseate Nazareno, de aquí, aquí, aquí. Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy, Juan alegre estoy cantando, Maranata viene Señor, Cristo viene, viene por mí. Me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón, me da gozo, me da paz, alegría en mi corazón. Música Te damos gracias Señor, por el amor que nos das, te damos gracias Señor, por el amor que nos das, unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Unidos en Jesucristo, tenemos que trabajar. Sí, 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 con Cristo nos iremos. Sí, 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 con Cristo nos iremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano iremos con Él y le alabaremos. Tomaos de la mano iremos con él y le alabaremos Hermano vamos todos a pedir el fuego de Dios Yo siento el fuego que me está quemando, que me está quemando, que me está quemando El Espíritu Santo me estaba utilizando, me estaba utilizando, me estaba utilizando Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con las manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma Es porque me fui con él Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas El Espíritu de Dios Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas Prepárate para que sientas ¡A presente en el Señor! Yo, yo lo estoy esperando Yo, yo lo estoy esperando Alábale, alábale, alábale de corazón Alábale, alábale, alábale de corazón Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar Sana a los enfermos, reprende a los demonios y calma la tempestad Y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré cantando gloria a Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Mira cual amor nos ha dado el Padre que seamos llamados los hijos de Dios Por esto el mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Por este mundo ya no nos conoce porque a él tampoco no le conoció Mira lo que hizo mi Jesús Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados sepultó en la más profunda mar Mira lo que hizo mi Jesús Mis pecados son borrados ya Mis pecados son borrados ya Pues Jesús los sepultó en la más profunda mar Mis pecados son borrados ya Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Las aguas del río del Jordán Limpiaron la lepra de Namán Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Si tú te lavas de la sangre La sangre de Cristo Su sangre te puede limpiar Venceré Venceré Porque él está conmigo Venceré Porque conmigo está Vencerás 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 Vencerá Vencerán Venceremos En el nombre de Jesús Venceré Porque él está conmigo Vencerí ¿Por qué conmigo está? Vencerá, vencerás, vencerá, vencerán Venceremos en el nombre de Jesús ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! ¡Qué bueno es el Señor que me ha dado la vida! ¡Qué bueno es el Señor que me deja vivir! Cristo rompe las cadenas 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 Y nos da la libertad Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Apoderate de mí Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Apoderate, apoderate Apoderate de todo mi ser Recibe la honra Recibe la honra La gloria y alabanza Oh, Señor Jesús ¡Eso! ¡Venga! Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Mientras Pedro caminaba La duda le visitó Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Ahora vemos a Pedro Como clamaba el Señor Sálvame maestro Sálvame que perezco Sálvame maestro Sálvame que perezco Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? Hombre de poca fe ¿Por qué dudaste? ¡Ja! ¡Venga! ¡Movimiento! 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 Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Iba Jesús caminando Sobre las olas del mar Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Pedro le dijo Voy y Jesús le dice Ven Mientras Pedro caminaba, la duda le visitó Ahora vemos a Pedro como clamaba el Señor Sálvame maestro, sálvame que perezco Sálvame maestro, sálvame que perezco Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ayúdame Ayúdame, quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Vení, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de sol Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de sol Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos de sol Aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás 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 Ayúdame, ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos, aunque es hasta interrumpir mi caminar Ayúdame, avanzaré hasta llegar donde tú estás Ayúdame Ayúdame Yo tengo un Dios, Dios muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso Maravilloso es Aleluya Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Aleluya 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 Yo tengo un Dios, Dios muy grande, maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya Así es, hermano Tenemos un Dios grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Así es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Aleluya 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 Tenemos un Dios de poder Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Yo tengo un Dios muy, muy grande Maravilloso es Maravilloso es Siempre amoroso, siempre victorioso, maravilloso es Yo tengo un Dios muy, muy grande Claro que sin días sin días Claro que sin días sin días Dios de poder Cristo sana Cristo salva Y Cristo perdona Así es 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 Música Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alere, alabo a mi Dios, porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos vamos a cantar, alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste te vamos a ayudar, aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez, de parte de su hijo Eleazar Ramírez Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar, tiene poder para sanar Gloria sea a Él Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Contente muy alegre, alabo a mi Dios Porque Él me dio la vida y me dio la salvación Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Todos mis hermanos, vamos a cantar Alabemos todos el nombre del Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Si te sientes triste, te vamos a ayudar Aleja toda pena y alaba al Señor Saludamos a cada uno de los integrantes del grupo El Trono de Dios Y a sus familias que se encuentran en diferentes partes del mundo Aguascalientes, Oaxaca, San Luis Potosí, Estados Unidos Y en especial al Señor Pedro Ramírez De parte de su hijo, Eleazar Ramírez Juego, 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 Juego Fuego, fuego, queremos más Ese fuego se está derramando, el Espíritu está gozando Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Dios escucha la oración, la oración, la oración Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Tiene poder para sanar, tiene poder para salvar Tiene poder para sanar, gloria sea a Él Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Aleluya! 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 Yo le alabo... ¡Aleluya! 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 Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Es el rey de los cielos, es el rey de la tierra Es el rey de la mar, es el rey de mi alma ya Jesucristo es rey, aleluya Jesucristo es rey Aleluya Jesucristo es rey Aleluya Jesucristo es rey Aleluya Jesucristo es rey Aleluya Jesús ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias.